Esquema musical para la solemnidad de la Santísima Trinidad Buen día compañeros, del Coro Jesús Sacramentado les damos la bienvenida y gracias por estar aquí en nuestro canal. Estamos aquí ahora compartiendo los cantos para la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esperemos que alguno de estos cantos te pueda servir a la hora de estar preparando tu esquema. Te recuerdo que en la descripción de este video te dejo los links de cada uno de los cantos. Ya sabes que todos están disponibles en nuestro canal y en la descripción de cada uno de ellos puedes encontrar la letra y los acordes correspondientes. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y gracias por tus comentarios. Comencemos. Para nuestro canto de entrada te tenemos dos opciones. La primera es En el nombre del Padre del autor Marcos López. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Alabar y agradecer en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre. también te quiero dejar este otro canto que lo puedes utilizar de entrada o salida es el canto creo señor del autor cesáreo gabaraín nosotros lo vamos a utilizar de salida creo señor pero aumenta mi fe creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo señor pero aumenta mi fe creo señor pero aumenta mi fe el salmo correspondiente es el número 8 que admirable señor es tu poder que admirable señor es tu poder cuando contempla el cielo ahora de tus manos la luna y las estrellas para nuestro canto de ofertorio nosotros escogimos el canto con las manos vacías del autor rafael moreno no queremos llegar para nuestro canto de comunión tenemos el canto a la santa trinidad del autor alicia mendoza que es un muy bonito canto especialmente para esta solemnidad sino que para que el mundo se salvará por cristo redentor la gloria del autor la gloria al padre gloria al rito y al espíritu santo al dios que era y que vendrá la gloria del autor la gloria al padre gloria al rito y al espíritu santo es el misterio de la santa trinidad aleluya 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 Gracias por ver el video.